Grey's Anatomy es una serie de televisión de drama médico estadounidense con una gran aceptación y una trama muy envolvente. Así que en este video queremos que conozcas sobre tus actores y actrices favoritos dentro de esta fantástica novela, centrándonos en esta oportunidad en las parejas actuales de los actores de Grey's Anatomy. En primer lugar tenemos a Eileen Pompeo, quien es una actriz estadounidense que nació el 10 de noviembre de 1969 en Everett, Massachusetts, y actualmente tiene 51 años de edad. En la serie la actriz interpretó el papel de Meredith Grey y estuvo presente en las 17 temporadas grabadas hasta el momento. Ahora sí, pasando su vida sentimental podemos decirte que el 9 de noviembre del 2007 se casó con el productor musical Chris Ivory en la ciudad de Nueva York. Para abril del año 2019 la pareja dio a conocer el embarazo de Eileen, siendo así que nació su primera hija el 15 de septiembre del mismo año. Luego en octubre del año 2014 vino al mundo su segunda hija y finalmente para el año 2016 tuvieron a su tercer y último hijo. Un dato curioso es que la actriz ha declarado que su esposo no se siente intimidado en absoluto por su éxito ni por su capacidad de mando. Siendo así la actriz declaró, Y la actriz confesó que necesita escuchar este tipo de cosas para que la comunicación en su pareja sea honesta. En segundo lugar tenemos a Sandra Oh, quien es una actriz asiática canadiense-estadounidense que nació el 20 de julio de 1971 en Nipin, Ottawa, Canadá y que actualmente tiene 49 años de edad. En la serie la actriz interpretó al querido personaje de la doctora Christina Young. Ahora sí, pasando su vida amorosa podemos decirte que estuvo en una relación con el creador cinematográfico Alexander Payne durante 5 años. Ya que la pareja se había casado el 1 de enero del año 2003, se habían separado a principios del año 2005 y se divorciaron finalmente en el año 2006. El corazón de Sandra en estos momentos está ocupado por el artista ruso Lev Rukini, pero aunque es cuidadosa con su vida personal y no revela tanta información, se presupone que están en una relación desde el año 2016, cuando se los vio juntos por primera vez en una cena en la Casa Blanca. En tercer lugar tenemos a Patrick Dempsey, quien es un actor y piloto de carrera estadounidense que nació el 13 de enero de 1966 en Lewiston, Maine, y que actualmente tiene 55 años de edad. En la serie el actor interpretó al afamado personaje del doctor Derek Shephir. Ahora sí, pasando su vida sentimental destacamos que en 1987 contrajo matrimonio con Rocky Parker, con quien firmó la película In the Mood, y que se divorciaron en el año 1994. Luego el 31 de julio de 1999 se casó por segunda vez con la maquilladora de famoso Gillian Finn. Se conocieron un día en 1994 cuando Gillian recibió la visita del actor a su salón de belleza. Y aunque admitieron que fue amor a primera vista, ambos tenían otras parejas en ese momento. Pero tres años después, cuando el cliente estrella se enteró de que su estilista estaba soltera, la invitó a salir y se casaron en 1999. Y fruto de este amor tuvieron una niña y los mellizos. La pareja se separó y meses después volvieron. Y actualmente Patrick y Gillian llegan más de 26 años juntos. En cuarto lugar tenemos a Katherine Hay, quien es una actriz estadounidense de cine y televisión que nació el 24 de noviembre de 1978 en Washington DC, y actualmente tiene 42 años de edad. Esta actriz en la serie interpretó al personaje de la doctora Izzy Stevens. Ahora sí, pasando su vida sentimental, podemos decirte que el 23 de diciembre del año 2007 contrajo matrimonio con el cantante Josh Kili, al que conoció hace unos años rodando un videoclip de la canción Only You. Y el matrimonio se celebró en la ciudad de Utah. En el año 2009 la pareja adopta a una niña nacida en Corea. Y para mayo del año 2012 la pareja hace pública su nueva decisión de adoptar una niña a la que cariñosamente llaman Aidy. Y en junio del 2016 la pareja anunció que la actriz estaba embarazada. Y para el 20 de diciembre del mismo año la actriz dio a luz a Joshua Jr., siendo así el primer hijo biológico de la pareja. En la actualidad, y gracias en parte a la pandemia, la pareja está más feliz haciendo memorias junto a sus hijos que estando de gira o participando en alguna serie. En quinto lugar tenemos a Justin Chambers, quien es un actor y modelo estadounidense de ascendencia irlandesa y alemana. Este nació el 11 de julio de 1970 en Springfield, Ohio, y actualmente tiene 50 años de edad. Y en la serie este actor interpretó al personaje del impulsivo pero talentoso doctor Alex Karev. Ahora sí, pasando su vida sentimental, podemos decir que en el año 1993 se casó con Keisha, quien era una trabajadora de la agencia de modelaje de la que él participaba en los inicios de su carrera. La pareja tuvo cinco hijos en total. Isabella, que nació en diciembre del año 1994, luego las gemelas Maya y Kaila en junio de 1997, Eva en marzo de 1999 y por último, Jackson en enero de 2002. En sexto lugar tenemos a Chandra Wilson, quien es una actriz y directora estadounidense que nació el 27 de agosto de 1969 en Houston, Texas, y actualmente tiene 51 años de edad. En la serie, la actriz interpreta al personaje de la doctora Miranda Bailey, a la que sus colegas se referían como en la nazi. Ahora sí, pasando su vida amorosa, podemos decirte que muy pocos saben quién es su esposo en realidad. Esto debido a que ella es muy hermética con su vida privada y no le gusta exponerse en público. Ya que se sabe que la actriz está casada con su novio de la universidad, pero la actriz lo mantiene en anonimato. Con él tiene tres hijos, Serena, Joy y Michael. Chandra puede mantener todo esto en secreto gracias a que no tiene redes sociales. De tal modo está alejada de que el público de la prensa sepa más de su vida privada. En séptimo lugar tenemos a James Pickens Jr., quien es un actor estadounidense que nació el 26 de octubre de 1954 en Cleveland, Ohio, y que actualmente tiene 66 años de edad. En la serie este actor interpretó al personaje del jefe de cirugía Richard Weaver. Ahora sí, pasando su vida sentimental, podemos decir que el actor está casado desde 1984 con su esposa Gina, quien es una cantante. Y un dato para destacar es que cuando le preguntaron cómo hacen mantener una relación de tantos años, contestaron, tenemos una mantra por el cual nos regimos. Y él dijo, ama incondicionalmente y perdona rápidamente. Además del actor tiene en común dos hijos con Gina, Gavin y Carl. Ambos trabajan en la industria del espectáculo como su padre, y también les dieron dos nietos. En octavo lugar tenemos a Kevin McKeith, quien es un actor británico que nació el 9 de agosto de 1973 en Elgin, Escocia, y que actualmente tiene 47 años de edad. En la serie este actor interpreta al personaje del Dr. Owen Hunt. Ahora sí, pasando su vida sentimental, podemos decirte que el actor estuvo casado durante 17 años con Shane Parker, hasta su divorcio en el año 2016. Y fruto de esta relación es padre de Iona y Joseph. Y para el año 2018 se casó con quien es actualmente su esposa, Ariel Goldrall, en una celebración íntima. Y su familia no tardó en agrandarse, ya que al momento de casarse, ella ya estaba embarazada del primer hijo de la pareja, el cual nació el 13 de mayo del 2018. Y más tarde tuvieron una hija que nació el 30 de julio del 2019. Y por último tenemos a Jessica Capshaw, quien es una actriz estadounidense que nació el 9 de agosto de 1976 en Columbia, Missouri, y que actualmente tiene 44 años de edad. Esta actriz en la serie interpreta al personaje de la doctora Arizona Robbins. Ahora sí, pasando su vida sentimental, podemos destacar que se casó en el año 2004 con Christopher Gavigan, quien es empresario y cofundador junto con Jessica Alba de la empresa The Honest Company. Y la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo el 8 de septiembre del año 2007. Un dato curioso es que fue su hijo quien a los dos años de edad descubrió que su madre estaba embarazada. Ya que la actriz dijo, Él señaló mi panza y dijo, Mami, bebé en tu pancita. Y yo decía, ¿qué significa eso? Estoy gorda y no, resulta que estaba embarazada. Para así, en el año 2010, nacer su segunda hija. En el año 2012 dio a luz su tercera hija y por último, el 2 de mayo del 2016, Jessica dio a luz a su última y cuarta hija. Y hasta acá llegó el video de conociendo a las parejas de los actores de Grey's Anatomy. Si te gustó, me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y ahora en pantalla, te dejo un video recomendado en pantalla para que puedas verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!